En un momento aquella noche Mi corazón a muerte condenaste tú Y sola, tan sola De pronto comencé a morir un poco cada día Tu amor me abandonó a mi suerte Partiendo en dos mi triste vida sin fiel Y sola, tan sola De pronto comencé a morir un poco cada día Lejos de tu amor me muero un poco cada día Lentamente se me escapa el alma de la vida Lejos de tu amor me muero un poco cada día Me quebraste el corazón, quedé tan mal herida Lucrecia T 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 ¿Está bien? Tuve una especie de ensueño ¿Y qué vio? El cuadro robado Pero sabe Lo veía con las facciones de Irene Mario, habla Malena Qué gusto oírte ¿Cómo te fue en la presentación de tu libro? Todo estuvo muy bien, gracias Felicidades Te hablo por una mala noticia ¿Qué sucede? Robaron el cuadro negro ¿Y cómo fue eso? Hoy, mientras estábamos en la lectura No hay señales de violencia Mira, el agente quiere saber Si conservas las llaves del taller Sí, naturalmente que las conservo Dile a Gonzalo si puedo ayudar en algo Va a ir ahora a levantar el acta Pues dile que después pase por casa Yo voy a llamar a Mezcua Se lo diré ¿Cómo va la herida? Ya casi cicatrizada Gracias 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 ¡Gracias! ¿Qué es lo que está usted tramando, Williams? No le entiendo. Lo vi espiando en la esquina del estudio. Se equivoca usted. Mire, no andemos con rodeos. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que trae entre manos? Cumplo con mi deber de pastor. ¿Por qué está vigilando a Jordana? Porque anda en muy malos pasos. Eso a usted no le incumbe. El señor me encomendó salvarla. Déjela en paz, me oye. Si lo vuelvo a sorprender espiando, soy capaz de darle una lección. Sí, ya sé. Usted es un tipo peligroso capaz de todo. Capaz de matar. Mario tiene las llaves en su poder. Voy a ir a levantar el acta. Yo lo acompaño. También yo. Ah, dice Mario que después pases a su casa. Está bien. Perdona que esto haya echado a perder tu fiesta. No te preocupes por mí. ¿Quieres que te lleve a tu casa? Yo las llevo. Gracias, Marisela. Bueno, entonces vámonos mejor. Bueno, que se quede Teresa por si algo sucede. Ay, no, ni lo mandé Dios de Anita. Yo también me voy con Malena, ¿sí? Está bien. Está bien. ¿Quiere estar a solas contigo? Yo también. Quería decirte algo, pero las cosas no se presentaron como pensé. ¿Qué querías decirme? Que me gustas mucho, Liz. Y que me gustaría tratarte. Es una declaración de amor. Algo por el estilo. ¿Qué opinas? Que tú también me gustas, Rodrigo. Que como soy una tonta, creo que estoy empezando a enamorarme de ti. Hay la que estar en su casa. Gracias. Gracias, Mario. Don Manuelito nos trajo de Zacatecas algunos documentos muy importantes sobre Luis Juárez y la familia de Santiago. Ah, entonces por lo que veo, a usted también le apasiona los archivos. Han sido mi único amor. Y tiene mucho interés en ver a la dama del relicario. Pues aquí la tiene. Para mí es un prodigio de retrato. Pensé que ya no ibas a volver. Dime la verdad, Jordana. ¿Qué es lo que está pasando? Nada. ¿Qué quería la doctora? Fue por mí al templo. Eso ya lo sé. ¿Para qué te quería? Te perdonó. Quería que le ayudara a recoger unas cosas. ¿Ese bulto? Es un cuadro que compró para el consultorio. ¿Y por qué lo tienes aquí? Porque ya no alcanzamos a ir a su casa. Tenía un compromiso. ¿Estás enojado? Estoy preocupado por ti. ¿Qué? ¿Preparaste mis maletas? Hay que avisar al piloto para que prepare el vuelo. ¿Cuándo? Saldré mañana en la noche. ¿Va a ir Enrique? Necesito que alguien le siga los pasos a Mario en Nagoya. Pobre Gonzalo. Con lo que adora sus antigüedades. Dicen que es un cuadro valiosísimo. Difícil de encontrar. Tendría que vigilar las fronteras y los aeropuertos. Ya la policía está enterada. Voy a ver a mi tío. A él también le robaron unos papeles y está inconsolable. ¿Algún documento valioso? No mucho. Es la constancia de registro del invento de Mario. ¿Y qué pasó con el cuadro? Pues ya levantamos el acta. No será fácil dar con el autor del robo. Debe tratarse de algún conocedor o de algún coleccionista. Pero ¿quién sabía que ese cuadro estaba en tu taller? Pues dos o tres anticuarios. ¿Y ustedes? Deberías dar aviso a la gente que se dedica a la venta de pintura. ¿Es posible que les llegue alguna información? Eh. Lo más seguro es que se lleven ese cuadro fuera del país. ¿Así como está? ¿Sin haber terminado de restaurarlo? No. Restaurarlo aquí sería muy peligroso. Es un cuadro. Extraordinario. Es un pintor magnífico. ¿Piensa usted que es de la mano de Juárez? Sí, es lo más seguro. Esta es una obra de mayor envergadura que el cuadro de Lucrecia. Sí, no puedo negarlo. ¿A quién se parece esta doña Leonor? ¿No tiene una gran semejanza con su cuñada? Y claro, la fiesta acabó en tragedia. Le robaron un cuadro a Gonzalo. ¿Asaltaron su casa? No, solo robaron el cuadro. Qué raro. ¿Y el cuadro es muy valioso? Sí, del siglo XVII. Un retrato de una dama de Zacatecas de nombre Lucrecia. Sí, tiene razón. Se parece muchísimo a Diana. Pero por favor, siéntense. ¿Te gustan un whisky? Un brandy. Por favor. Gracias. Una muchacha muy hermosa. Y muy inteligente. El cuadro de Lucrecia también es muy impresionante. Tiene un hábito de misterio. A Irene la dejó obsesionada. ¿La llevaste a verlo? Sí. Ya lo vio. A propósito de Zacatecas, Irene. Ronaldo está haciendo una investigación importante. ¿Sobre Zacatecas? Ajá. Piensa que es un lugar muy antiguo. Y que ahí existen signos de reencarnación. ¿Que Ronaldo ha estado en Zacatecas? No, pero ha leído. Tuvo un caso en Rusia de una mujer que se desplazaba a distancia hasta Zacatecas. ¿Y qué tengo que ver yo con esa investigación? Nada. Pero me habló de tu relicario. Me interesa mucho. ¿Podrías préstármelo unos días? Adelante. Aquí está su té. Gracias, Consuelo. Ya vayase a dormir. No necesito nada más. Que pase buenas noches, señora. Gracias. Tiene razón, Ronaldo. No hay nada que valga la pena. Tal vez en los papeles de Omar. Pobrecito Gonzalo. ¿Qué calamidad le fue a pasar con ese cuadro? Ay, espero que la policía pueda localizarlo. Las cosas robadas nunca aparecen. Ve tú a saber por qué. Sería conveniente que interviniera Antropología. Después de todo, ese cuadro puede considerarse un bien de la nación. Ajá. Aquí está el relicario, Omar. Pero no creo que le sirva a Ronaldo para su investigación. Tú lo compraste en Zacatecas, ¿verdad? Sí, cuando fui al Congreso. Ay, a propósito. Se me había olvidado decirte que te habló Jordana. ¿Cuándo? Anoche. Le dije que no volvió a molestar. Sabes en dónde está, ¿verdad? Bueno, si no está en Zacatecas, debe estar en el templo cantando salmos. Tal vez vaya a buscarla. Fui muy dura con ella. Irene, recuerda que el reverendo Williams es un peligro. Te aconsejo que no vuelvas a traer a Jordana a tu casa. ¿Por qué no le das trabajo en la clínica? ¿A Jordana? Ajá. No, 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 no me gustaría que supiera lo que estamos haciendo ahí. Es muy indiscreta, ¿no? Puede ayudarme en el proyecto de terapia por bloqueo de zonas cerebrales, ¿no crees? No sé qué decir. Sabes perfectamente bien que nunca me simpatizó. Pero está bien. Voy a pensarlo. Voy a dar la noticia a la prensa. ¿Y para qué? Bueno, más vale que lo hagas a través de antropología. Ellos pueden ayudar. Además, alguien pudo haber visto el cuadro y dar una pista. Mañana me pondré en acción. ¿Nos vamos? Es hora de descansar. Gonzalo, podría quedarme en tu casa. Me gustaría examinar los legajos que nos trajo don Manuel. Claro que sí. Vamos. Gracias por la visita. Adiós, Mario. Mario, con gracias. Toma. Gracias. Enrique, ¿por qué dices que me está vigilando? Nos sorprendí al salir de aquí hace un rato. Estaba en la esquina. Y se esperó hasta que llegaste con el dichoso cuadro. ¿Tú crees que es por lo que le conté? De segurito. No debiste soltar prenda de lo de doña Delfina. Hoy reconoció a la doctora cuando pasó a buscarte al templo. Y eso que iba disfrazada. No, no era disfraz. Ya te dije que iba a ir a una fiesta. No me gusta nada lo que está pasando. ¿Lo del robo? Sí. Eso del robo me dejó muy intranquila. ¿Qué es esto? Confidencial, secreto, críptico, misterioso. ¿En dónde oí esto? ¿Dónde vi esta lista de palabras? Hay otra nota lápiz. Casandra, gc-434-diagonal, diagonal, PS. No encuentro nuestra patente. Son todos los libros de este año. Tiene que estar en algún lado. Si tiene los planos, puede hacer un nuevo registro. ¿Puedo revisar el archivo de planos? Puede ser que allá haya alguna referencia. Está bien, como pase usted, abogado. Sígame. ¿Quieres desayunar? Solo una taza de café. Tengo mucha prisa. Ya se lo pedí a Consuelo. ¿Qué es eso? Es un prendedor antiguo. Míralo. ¿De dónde lo sacaste? Irene lo compró en Zacatecas. ¿Lo habías visto antes? Mario me regaló una copia cuando íbamos a casarnos, pero... este sí es una antigüedad. Es una joya común en la época de la colonia. ¿Para qué lo llevas? Es que Ronaldo quiere verlo. Es el que aparece en el cuadro de Leonor de Santiago. Tengo que llevar el cuadro con el restaurador. Acompáñame. ¿Va a ordenar que lo limpien? Naturalmente. Ya tengo la dirección y el nombre del anticuario. ¿Vamos? Sí, doctor. ¿Esperas a alguien? A Marisela. Vamos a ir a la universidad para ver lo de la tesis. Sí. ¿Harías muy bien en presentar tu examen profesional? Sí, eso es lo que pretendo. Buenos días. Hola. ¿Cómo amanecieron? Bien. Hola. Perdóname, pero yo ya voy de salida. Vamos a ir a la universidad. Eso me dijo Diana. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto misterio? No sé por dónde empezar. ¿Te acuerdas cuando me llevaste a las oficinas de Henrich? Sí, perfectamente. Pues no quise decírtelo entonces. Pero no entré porque ahí estaba Omar. ¿Y qué andaba haciendo? No lo sé, desierto. Pero sospecho que tiene alguna alianza con Luther. Ay, ¿qué clase de alianza? Algo relacionado con el proyecto de Mario. ¿El que le robaron? Sí, ayer Ronaldo me entregó mis expedientes clínicos. Yo se los pedí. Los estuve examinando. ¿Y qué pasó? Encontré algo que me intriga. Mira. Son anotaciones de Omar. Aquí está. Confidencial, secreto, críptico, misterioso. ¿Y qué tiene? Es la cinta de máquina que le transcribí a Adrián. ¿Estás segura? Si quieres le preguntamos a Rodrigo. Él guardó la cinta. Dile que venga, Maricela. Es cuestión de vida o muerte que yo hable con él. Está bien. Voy a llamarle. No encontré nada. Tal vez se hizo el registro del año pasado. Fue en este año. Y lo peor es que tampoco aparezco en los planos. Pues lo lamento, licenciado. Otra vez tendrá mejor suerte. Te pasaste la noche en vela, ¿verdad? Gracias. Soy un maniático, ya lo sabes. Pues a mí me ganó el sueño. ¿Encontraste algo interesante? Sí, la referencia del cuadro del relicario. Según este documento, el retrato fue hecho por Luis Juárez en 1640. El mismo año en el que estaba fechado el de Lucrecia. ¿Pero por qué no lo firmó? En aquel entonces no importaba tanto la firma. Se consideraba incluso de mal gusto. Así que es del mismo pincel. Lástima que se haya desaparecido. Sí, es una lástima. Me hubiera gustado conocer la cara de doña Lucrecia. Quiero restaurar un cuadro colonial. Un retrato de mi propiedad que compré en una subasta hace algunos años. El autor es Luis Juárez, ¿lo conoce? Retratista del siglo XVII. Sí, así es. ¿Cree que puede hacer el trabajo? ¿Necesito ver antes el cuadro? ¿Está muy maltratado? No, tiene una capa de pintura cubriendo parte de lienzo. ¿Podría mostrármelo? Sí, desde luego. Aquí está. Es una verdadera joya. ¿Puede arreglarlo? Sí, tardaré algún tiempo. Está bien. ¿Cuáles son sus honorarios? Tres millones de pesos. Bien. Pero debo exponer una condición. ¿Usted dirá? No quiero que nadie sepa que este cuadro es mío. Es una pintura que puede ser catalogada y por ahora prefiero mantener el secreto. Sí, comprendo. En efecto, es parte de la clave. Era la combinación de dos palabras y, por supuesto, un número. Aquí hay algo más. Cassandra, ceseguión, 434, diagonal BS. Esa es la parte que faltaba. Mario me acusó de haber revelado la clave a Luther Henrich. Porque eso fue lo que le dijo Henrich. ¿La clave es Cassandra Confidencial y ese número? Sí. Ahora puedo decírtela sin ningún problema porque ya está en poder de nuestros competidores. ¿De dónde sacaste estas notas? De una sesión de hipnosis. ¡Qué torpe soy! Traicioné a lo que más adoro. ¡Ay, qué dices! Mario tiene razón. Yo le entregué la clave a Luther Henrich.